Vamos Colombia Quien fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Que me amaría sinceramente Sin separarnos nunca los dos Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Al ver tus ojos por vez Primera niña hechicera Me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de miel Y aquí en mi pecho llevo grabado El dulce nombre de esa mujer Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cante yo ya me voy Pa' que las cante con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy